Un muerto dejó el choque de una camioneta contra un árbol en la vía Codazzi Cesar. La víctima de este hecho fue identificada como Javier Yamit Muñoz Amariz, de 22 años, mientras que el conductor del vehículo responde al nombre de Jader Javier Padilla Cadena, también de 22 años, quien resultó ileso. Según las autoridades de tránsito, el siniestro ocurrió cuando el conductor del carro que hace viaje cubriendo la ruta Curumán y Valledupar, al parecer perdió el control de la camioneta y chocó contra un árbol. Tras el siniestro, Javier Muñoz Amariz fue trasladado a la clínica Santa Isabel de Valledupar con un trauma craniocefálico severo y trauma de tórax. Al llegar, los galenos confirmaron que llegó sin signos vitales. La inspección al cuerpo fue desarrollada por las autoridades correspondientes y llevado a la morgue de Valledupar. Las autoridades además manifestaron que la víctima fatal se desplazaba como pasajero.